Hola, ¿cómo estás? Bien o no? Hoy tengo ASMR interactivo, la vas a fliar estos tiempos ¿Qué fliar? No me importa qué es fliar, pero bueno, es una palabra que me inventé maldición a mí Así que a mí no me vas a venir a decir nada sin vergüenza Así que en este momento quiero que alistes las manos porque vamos a jugar piedra, papel o tijera Y ya sabes, si pierdes más dedos, más de una vez, te tienes que comer un huevo Mentira, no es cierto, pones aquí abajo en los comentarios Ey, perdí tres veces, ey, perdí dos veces, ey, perdí una, así Y si ganaste todas, pues, ey, gané dos, ey, gané tres Bueno, listo, recuerda, entonces, yo te tengo que decir Piedra, papel, y ahí sacamos Piedra, papel, y ahí sacamos Bueno, ahí sí que está, listo, aquí vamos No, 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 no hay que esperar No hay que estar tratando de lidiarme la mente Listo, tres, dos, uno Piedra, papel o tijera Sin vergüenza, te gané, te gané sin vergüenza Otra vez Piedra, papel o tijera Sin vergüenza Te volví a ganar Te volví a ganar Piedra, papel o tijera ¿Qué? Eso, viste, es que soy la bestia Soy la bestia Te voy a dar una última oportunidad Una última oportunidad Piedra, papel o tijera Papi, soy el mejor ¿Qué? ¿Qué dice trampa? ¿Cómo que dice trampa? ¿Qué es lo que te pasa? No, no, no Vamos a continuar con el ASMR interactivo Aquí tengo dos imágenes Una de estas dos imágenes No es Cristiano Ronaldo Así que me gustaría que me dijeras ¿Cuál de estas dos imágenes es Cristiano Ronaldo? ¿La de acá? ¿O la de acá? Sí Imagínate que este es el 1 Y este acá es el 2 Decide 1 o 2 1 o 2 Tienes 10 segundos para adivinar 5 4 3 2 1 Efectivamente El real era este de aquí No mentira Era este Ya ustedes saben ¿Cómo que no? Ve Sin vergüenza No me estés haciendo trampa No me estés haciendo trampa Yo sé que dijiste que el 2 Así que ve Te comportas Vamos con la otra Este que vas a ver aquí Es Cristiano Ronaldo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pongo por aquí Ahí lo tienes Tienes 5 4 3 2 1 Vamos a la imagen Pues Ahí lo tienes Esos lentes Obviamente Es el bicho Todo el mundo conoce el bicho A mí No me vas a salir Con dos trampas Anótate un punto ahí Si has ganado varias veces Anótate Todas las veces Que has ganado ahí En los comentarios Porque lo voy a estar Leyendo Vamos con la otra Esta que viene aquí Es tan difícil Que ningún sin vergüenza Es capaz De adivinar esta Vamos pues Es o no Cristiano Ronaldo No hagas trampa Y no estés buscando en Google Para saber si sí o si no Deja de ser tramposo 5 4 3 2 1 Dicho y hecho Era Cristiano Ronaldo Yo sé que colocaste que no Sin vergüenza Aceptalo Aceptalo Deja de ser trampa Uy no 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 puedo creer Vamos a otra Esta Que vamos a hacer aquí Ya no es de Cristiano Ahora es de Messi Sí Messi Voy a colocar una serie De imágenes allí Y tú vas a escoger Si es Messi O no Así que Vamos con la primera Es Messi Sí o no Mira Si me recuerda 5 4 3 2 1 Efectivamente No es Messi Es la copia Es alguien que se parece muchísimo Vamos con la otra Esta que viene aquí Te va a dejar sorprendido Tienes que adivinar Si este Que este va a mostrar En Messi O no Ahí lo tienes En sus tiempos mozos Es O no Tienes 5 4 3 2 1 Pues No 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 es Messi Sí pero venza Coloca ahí que perdiste Como que ganaste Ve No me hagas trampa No me hagas trampa Vamos con la otra Ahí lo tienes 5 4 3 2 1 Esta si Nunca la hubieras adivinado Porque es que este si No era Nada Mira Si ves No Es que no era nada Vamos con La última Yo sé quien esta Si vas a adivinar Es o no Messi Miren esa 5 4 3 2 1 Dicho Y eso Si era Messi O sea que Perdiste No me hagas trampa No me hagas trampa Oíste Sin vergüenza En este video Hay dos Figuras Mías Dos Videos Míos Adivina Cuál 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 es el video Pregrabado Y cuál Es el que va a desaparecer Aquí hay dos videos Como te decía Mira El de aquí Y el de más allá Adivina cuál de esos videos Es el que Se va a desaparecer Y cuál va a quedar Este O este Izquierda O derecha Derecha No Izquierda Izquierda O derecha O derecha Bueno Cuál de los dos Supongamos que este es el uno Y este es el dos Izquierda Y derecha Listo Vamos a darle play Vamos a darle play Adivina Adivinador El de limón También tiene un limón Si Se cayó el limón ¿Quién será? El Fake ¿Quién será? El fake Aquí no adivinas El uno O el dos Colócalo ahí en comentarios Sin vergüenza Colócalo ¿Cuál? ¿Cuál? No sabes todavía ¿Cierto? No sabes Solamente Dejate guiar Por tu mente Tu mente te está diciendo Es este Es este Es este Es este Es este Acepta cualquiera de los dos ¿Ok? Porque ese será El real No sabes cuál Pues Mira Has perdido Este Era El Completo Genial No, no, no Vamos con otro Madre mía Esta cámara está A 20 FPS Por segundo Vamos a pausar ¿Cuál crees ¿Qué será? El uno O el dos El uno O el dos Tú debes estar diciendo Ey Ya se fue Este Puede ser el de acá Adivina No sabes ¿No? Sin vergüenza Tú crees que te hago Un desperto Pero no Mira cómo vas a perder Mentira Yo sé quién está Ahora sí Vamos a ganar Tres Dos Ahí lo va a quemar Ve Ese sin vergüenza Dos Uno Será Increíble No, no, no Chocolate Chocolate Ahí está Genial Dijiste que este de aquí Has ganado Así que anótate un punto Si estas dos veces Dijiste que sí Anótate El punto Porque Eres una bestia Vamos con el otro Si has llegado Hasta aquí te ha parecido Entretenido este video Y te ha ayudado A liberar estrés O cosas así Coméntame Ahí abajo Lo lograste Y Continuamos Bueno Este video consiste En que tú tienes que Adivinar En qué mano Voy a poner La memoria USB Aquí tenemos Listo Dime En qué lado Toca Toca Si En el lado Que decides Aparece La memoria Has ganado Si no Colócate un cero No me hagas trampa Ahí está Vamos con la otra Que Sinvergüenza Tramposo Una más A ver Qué mano Qué mano Tócala tú Eso Si no Sale En la que tú dijiste Colócate Que perdiste Tramposo Y vamos con la otra A ver A ver A ver Si Creíste Creíste Que iba A cambiar Pues Toma Sinvergüenza Bueno gente Espero que este video Les haya hecho Entretener un rato Me gustaría que me dejaran Saber aquí En los comentarios Que Tal Les parecen los videos Interactivos Y de jueguitos Así Para hacer más Y traer cartas Y traer otras cosas Déjame saber A ver En los comentarios También Déjame saber Si te gusta La idea De crear El canal De gaming Porque por alguna Razón Están diciendo Que el ASMR Está muriendo Pero nosotros No nos vamos a Dejarte Derrumbar Y si toca Crear un canal De gaming Donde sigamos Haciendo Gaming En sus ahorros Lo vamos a Hacer Un saludo Muy especial Para todos Ustedes De parte De Alejandro Por aquí Les voy a Dar Ah no Por aquí No Por aquí Les voy a Dar un videito Que se llama No mente Que te va a tirar A un estado De relación Tan bacano Y vas a Tener Mucho Paz Y también Te voy a dar Otro video Que te hablo En una oreja Y en la otra Solo que Tú tienes Que cerrar Los ojos Para que puedas Sentir Todo Lo que Está pasando A tu alrededor Un saludo Muy especial Para todos Ustedes De parte De Alejandro No olvides Que tu alimentación Será tu medicina Que vive sano Nos vemos En la siguiente